Quisiera ser el amor otra vez, eso quisiera Y recorrer todo tu ser, tu alma entera De punta a punta se encuentra nuestro amor Soy tu pirata, soy el que lleva tu timón El que navega de norte a sur tu corazón Soy lo que quieras, soy el amante de ocasión De punta a punta se encuentra nuestro amor Soy tu pirata, soy el que lleva tu timón El que navega de norte a sur tu corazón Soy lo que quieras, si tú quisieras Eso quisiera De punta a punta se encuentra nuestro amor Soy tu pirata, soy el que lleva tu timón Soy lo que quieras, si tú quisieras Eso quisieras Eso quisieras Eso quisieras Quisieras Eso quisieras